Hay un video que me mandó un diablo, y bueno, de ahí como que te estoy creando un poco más de confianza para tener la voluntad y bueno, estoy muy contento de venir a un evento así a beneficio, ¿no? Por la mascota y todo eso, porque hay mucha mascota que está sufriendo un mal momento, está pasando un mal momento y por eso pienso que se hace un gran evento, que no sufran y bueno, se les dé un movimiento y eso. ¿Soles hacer este tipo de eventos, digamos, allá en Buenos Aires? ¿Soles hacer este tipo de eventos en Buenos Aires o...? No, la verdad que es la primera vez que vengo y es muy lindo, a través, bueno, del partido que tuve con Rodrigo Mora y todo eso. Claro. Esto es totalmente distinto y bueno, esto me va a llevar un lindo recuerdo a mi pago de Buenos Aires. ¿Y cómo se llevan con El Diablo? Bien, llegamos, nos saludamos un poco, nos saludamos para ahí, pero bueno, ahora vamos a vernos dentro de acá. ¿No tomaste la dimensión de todo lo que estás generando a partir de lo que fue el marginal y demás? Sí, la verdad es que estoy muy contento por todo lo que me pasa acá y tener, bueno, gente buena. ¿Vas a tener tiempo de recorrer la provincia? ¿Lo conocías, opciones? No, mirá, he recorrido la Costa Negra, todo eso y bueno, y ahora voy a, por ahí mañana me levanto temprano y recorro un poquito más. ¿Las cataratas? ¿En esta oportunidad no? No, no pude, pero bueno, ya voy a tener mi segunda bienvenida de vuelta por acá, porque la verdad que me atendieron a una acción tremenda y estoy súper contento de que esta prensa que tengo acá, la verdad que nunca, todavía, nunca lo tuve, así que estoy muy contento. ¿En qué se siente formar parte de esta serie tan importante Argentina? Bueno, la verdad que Sebastián Ortega confió mucho a mí y él creyó que yo pude ser capaz para este personaje que él tenía en su mente. Bueno, ¿y vas a volver a Misiones? Quiero volver, sí. Me encantó. Rayon, volviendo a los futbolísticos, ¿cuáles son tus habilidades? ¿De qué vas a jugar? No, en mi grupo donde yo juego, que es la Asociación Civil de Buenos Aires, que es donde yo juego, también juego en la inclusión independiente, y de hecho, bueno, tenemos unos compañeros que son de lujo, y bueno, el director técnico me eligió jugar de nueve porque me creyó capaz, ahí en la punta, a recibir una pelota y limpiarla al arco. Sabemos que sos... El primer día, perdón, el primer día que fui a jugar ahí, él no me tenía mucha fe, pero después fui creyendo un poco más en mis compañeros y todo eso y ahí... No. No. No.